Novena al Sagrado Corazón de Jesús, día 28 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de haberos ofendido. Señor, por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra divina gracia, propongo nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. O Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virus con Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Genial Amparo de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Señor, den piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Horno Ardiente de Caridad, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Asilo de Justicia y de Amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda Alabanza, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la Divinidad. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, Deseo de los Eternos Collados. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, saciado de aprobios. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten misericordia a nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Omnipotente y sed eterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa. En nombre de los pecadores, concede, venimos el perdón a los que invocamos tu misericordia. En el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unión del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 28 Escalando 3 grados para ascender en santidad Hijo mío, los apóstoles de mi sagrado corazón deben tener espíritu de sacrificio, sacrificio que los lleve a abrazar mi cruz, a conocer en profundidad los tesoros escondidos que traen consigo el sufrimiento. Busco víctima de mi sagrado corazón, que sean mis pequeños pararrayos, que con sus sacrificios, austeridad y penitencia, reparen las injurias y ultrajes que recibo de parte de muchos de mis hijos. Busco víctima de mi sagrado corazón, que se inmolen y hagan de sus vidas ofrenda de santidad, oblación constante. Busco víctima de mi sagrado corazón, que me presten sus hombros para descargar sobre ellas parte del peso extenuante de mi santa cruz. Busco víctima de mi sagrado corazón, que enjuguen en el lienzo blanco y puro de sus corazones mi divino rostro abofeteado y ensangrentado por los pecados de los hombres. Busco víctima de mi sagrado corazón para así derramar sobre el mundo torrenciales de misericordia divina. Si estás decidido en ofrecerme tu vida como holocausto de amor, vive como yo viví en la tierra. Búscame desde lo escondido de mi sagrario, que te mostraré mi omnipotencia. Mi sapiencia divina será luz en tu caminar. Como apóstol de mi sagrado corazón, estás llamado a honrarme como víctima de amor en el santísimo sacramento del altar. Y si quieres ser víctima de mi sagrado corazón, tu alma debe ascender en santidad y escalar tres grados para que te hagas semejante a mí. 1. El abandono completo a mi divina voluntad. Entrégame todo lo que tú eres para yo disponer de ti como quiera. Permíteme direccionar tu vida por el camino de la cruz. 2. Porque debes ser santo. Debes someterte a mí en mis palabras y en mis actitudes. El abandono completo de ti mismo a mi divina voluntad te debe llevar a renunciar a tus propios ideales. Porque soy yo el que tengo trazado un plan de amor en tu vida. 2. El sacrificio personal de ti mismo. Sacrificio que irradie con mi luz divina tu corazón y tu espíritu. Sacrificio que te asemeje al mártir del Górgota. Al Crucificado. Muere a ti mismo para que mi gloria replandezca en ti con todo su poder. Muere a ti mismo para que una fusión de gracia descienda sobre ti como suave viento. El sacrificio dominará tu carácter. Refinará tu personalidad. El sacrificio te llevará a caminar por un camino de ascesis de renuncia diaria. 3. Ofrece por amor todos tus sacrificios a mi amantísimo corazón. El amor rompe barreras. El amor ablanda corazones de pedernal. El amor hace sensibles a los hombres. Todos tus sacrificios deben ser ofrecidos para reparar las ingratitudes que recibo de muchos hombres. hombres apartados de mis leyes, hombres que dicen no creer en mí, hombres atraídos en las cosas del mundo, hombres que con sus pecados y rebeldías a las leyes divinas me crucifican de nuevo. Busco víctima de mi sagrado corazón para yo esculpir en ellas mi corazón traspasado por dardos del desamor. Busco víctima de mi sagrado corazón para traspasarlas con los rayos de mi luz divina y consumir sus vidas en un idilio de amor. Oración final Señor mío Jesucristo, que por un nuevo y singular beneficio hecho en la iglesia, te dignaste descubrirnos las riquezas inefables de tu corazón. Concédenos la gracia de corresponder al amor de este corazón sacratísimo y resalcir con dignos obsequios las injurias que recibe de los hombres ingratos a fin de que seamos enriquecidos con la abundancia de dones celestiales que emanan de esa fuente inagotable de gracias. Amén Acto de consagración al sagrado corazón de Jesús Oh corazón divino de Jesús, te consagro mi cuerpo y mi alma, mi corazón, mi voluntad, mi vida y todo cuanto soy. Uno todos mis pensamientos, mis afectos, mis deseos a los tuyos. Me comprometo a amarte y a honrarte todos los días de mi vida y a procurar con empeño que todos te amen y te den gloria. Acepta el deseo que tengo de ver a todos los corazones abrazados en tu amor, de consolar tu corazón y pertenecerte siempre. Oh corazón sagrado de mi amado Jesús, te tomo como el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, el garante de mi salvación y el asilo seguro en la hora de mi muerte. Oh Jesús, concédeme la gracia de propagar en cuanto me sea posible la devoción a tu sagrado corazón, de poner toda mi confianza en ti. Esta es mi decisión irrevocable, ser todo tuyo y hacer todo por tu amor. Renuncio de todo corazón a cuanto pueda desagradarte. Oh corazón de María, el más misericordioso de todos los corazones después del de Jesús, presenta al corazón de tu Hijo mi consagración, mi amor y mis propósitos. Amén. Amén.